Hacemos pasar, hacemos pasar, por favor, que pase el equipo verde, el nuevo, el equipo verde, la dupla, está Danila ahí loqueada y Gonzalo, eh, mirá, pero, están rockeros, están muy rockeros, muy rockeros, muy bien, un micrófono ahí, va a cantar Gonzalo, así es, ahí está la sorpresa, hacemos un poquito de playback, muy bien, ¿cómo? Que capaz se la creían que cantaba yo, no tenían que decir que era playback. Bueno, vamos a, vamos a que pasa, pasa, por favor, Gonzalo, a su posición, Danila, a su posición, Kate, arranca el baile, arranca el equipo verde, nos vamos a aparecer nosotros, esto es Combate. A ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Impresionante el equipo verde Por Gonzalo y Dalila Esta fue la dupla del equipo verde Los brócolis Vos podés decidir quién gana te puso Vos despacio B Si querés votar para el equipo este El equipo verde que acaba de bailar Lo tenés que votar al 22.11 Vos despacio A Si querés votar para el equipo rojo Que va a bailar ahora a continuación Todo al 22.11 Y vos podés ganarte 5.000 pesos Que salen todas las semanas Muy bien, Dalila, Gonzalo Muy bien, llévense Hay que llevarse el micrófono Gonzalo, Gonzalo, cantó también Que le vamos a regalar el micrófono Llévenselo para allá por favor Muchas gracias Gonzalo Y momento del equipo rojo Que hagan el ingreso Que entre, que se pongan en posición El equipo rojo Lo veo a Fran con poca ropa Si, con cuidado Fran con lo que va a ser Muy bien Que bien con su madre Hay otra persona que no quiero que la vean todavía La van a ver en el momento del baile ¿Qué? ¿No vamos a correr? ¿Vamos caminando para allá? Chau, chau Esto es Combate Combate La, 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 la Procuré en otros brazos sentir tu calor Y intenté en otras hojas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí Los ales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola De repente irás al darte cuenta que no soy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar tu viaje El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una alusión No te desvuelta Mata el sentimiento y penetrase otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Bueno Muy bien La abuelita, la abuelita, la abuelita Se cayó Bueno, también la abuela ¿Se encuentra bien? Las caderas sensuales que tiene la puerta Asusté, la abuela cayó Está bien, necesita aire ¿Quiere que llamemos a los médicos? No, 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 con Fran yo le estoy bien Está bien, claro Como para no estar bien con Fran Muy bien Y creerle el equipo rojo, eh ¿Querés votar para el equipo rojo? ¿Querés votar para el equipo rojo? ¿Querés darle este punto al equipo rojo? Acá a Belar Bueno, tenés que mandar un SMS con la palabra Vot, espacio A, al 2211 Si querés votar para el equipo verde Que bailó antes Tenés que mandar voto, espacio B Al 2211 Vos decidís quién gana este punto Y vos te podés llevar 5 mil pesos Que te dan todas las semanas